¿Qué es lo que te gusta de los jóvenes mexicanos? Bueno, me gustó mucho y es muy interesante este programa, ¿no? Que hemos visto los jóvenes mexicanos que fueron a muchos países a hacer como intercambio de cultura con otras culturas del mundo, que es muy importante el día de hoy. ¿Qué es lo que te gusta de los jóvenes mexicanos? Bueno, no puedo elegir, me gustaron como todos. Y también el de la obra fue muy emocionado. ¿Qué es lo que te gusta de los jóvenes mexicanos? Sí, sí, es muy interesante la idea de la organización, ¿no? Y me dio como idea cómo se fundió la organización y como idea para promover como paz, intercambio, culturas, y para mejorar vidas de la gente y de jóvenes. Es muy, muy, muy interesante. ¿Qué es lo que te gusta de los jóvenes mexicanos? Bueno, a todos los jóvenes, ustedes son como futuro del mundo, ¿no? Ustedes pueden cambiar el mundo de cualquier cosa que puedan hacer. Ustedes se pueden hacer. Sí. 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 Sí.